MACHI 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 Venimos en solididad acá con el compañero, por asunto de que tiene problemas con compañeros de trabajo y bueno, la FARC siempre peleo por puestos de trabajo y defender al trabajador, ¿no? Por eso estamos a esta hora acá y bueno, estamos esperando comer un guiso con los compañeros acá abajo, abajo el puente y bueno, vemos qué es lo que va a pasar después de todo esto, ¿no? Porque, nada, el gobierno nos tiene re cagando, nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando en Moreno, nos mandaron 300 policías, somos alrededor de 250 compañeros acá arriba y no entendemos qué es lo que está pasando porque somos gente tranquila, nunca rompimos nada, nunca hicimos nada raro y nos extraña que nos hagan esto, ¿no? Porque vemos la represión encima que ni siquiera podemos hacer nada acá. Entonces, no, nada, acá venimos a pedir trabajo de verdad, como se dice en todos lados. Pero como nos dicen vagos, bueno, si ellos piensan que somos vagos, no nos seguirían todos estos compañeros que nos siguen atrás de nosotros para conseguir un plan o para conseguir un puesto de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo acá abajo del puente. Bien. Muchacha también, ¿nombre, apellido? Claudia Luengo, yo soy empleada municipal hace 7 meses, estuve acompañando para la gestión de Mariel hace 4 años, en el cual hoy soy despedida. Yo quiero dejar bien en claro varias cosas. Hoy en día no quiero mi reintegro, pero sí quiero las herramientas por las cuales salimos a pelear para los compañeros. Quiero que basta de hacerle persecución política a los compañeros que hoy están en un pasillo. Hoy pido eso. Solamente salimos a hacer una movilización que fue un día que era de festejo. Se contestaron con risa, se rieron, nos maltrataron, me despidieron. Solamente pido eso. Quiero las herramientas para seguir trabajando. Nosotros venimos en la gestión de Mariel haciendo todo lo que era recolección de basura, limpieza, y hoy no me pueden dar un motivo de cuál fue el despido. Lo único que me dijeron que fueron porque los compañeros que estaban en la 1951 se habían robado 200 bolsas y una pala. Los compañeros que trabajaron para la gestión, para la campaña de Noelia Saavedra, que jamás ella bajó a decirle gracias, que lo hicimos junto con la compañera de Comunidad Sol. Es decir, el motivo del despido por el cual a vos te cesan es el robo, supuestamente, de herramientas de trabajo. Sí, una pala y 200 bolsas. Nada más. No tienen motivos para decir que hicimos algo malo o para despedirnos. No hay motivos. Fue solamente salir a pedir herramientas de trabajo. Queremos trabajar, nada más. ¿Ustedes dónde están prestando el servicio? ¿En qué barrio, digamos, ustedes se encargan de lo que es limpieza y recolección? En todos los barrios. Todo lo que es el centro de Moreno, Cuartel V, La Reja, Trujuy, por todos lados. Bien. ¿Y en algún momento les dieron justamente estas herramientas? Porque me imagino, escobas, palas, elementos de higiene. No, nunca nos dieron nada, ni siquiera guantes, ni la ropa. Sabiendo que teníamos gente que cobraba potenciar trabajo, que se les había mandado la ropa, pero como no éramos del movimiento Evita, no nos daban. ¿Y hace cuánto, o sea, vos municipales hace siete meses, hace cuánto que la organización está trabajando en el territorio? Hace tres, cuatro años. Cuatro años. ¿Y nunca fueron reconocidos? Nunca, jamás. Nada, nada de nada. Y eso que me senté con ella y muchas de las cosas fue discurso armado. Que hasta el día de hoy no entiendo por qué la señora intendenta cada vez que me iba a sentar estaba enojada o algo, era lo que decía el equipo de trabajo de ella. No pidas nada porque está enojada. ¿Cómo es trabajar y prestar un servicio a la comunidad sin las herramientas? ¿Cómo se logra mantener eso? Fue complicado y a su vez en las mismas delegaciones tenían herramientas en las cuales nos prestaban. Trabajábamos con esas herramientas. No es que ella nos había dado herramientas a nosotros especialmente. No. Solamente nos prestaba cada delegación las herramientas. Es más, hoy a mi compañero lo bajan de su cargo porque es el marido de y tienen miedo de que nosotros le vayamos a robar las herramientas. O sea, ellos tienen miedo de que nosotros le robemos a ellos. ¿Y qué nos robó ella a nosotros? Por último, me gustaría saber, quedarse sin trabajo en un contexto socioeconómico es complejo. Y me gustaría saber, ¿cuánto gana un trabajador por hacer este servicio que es fundamental? Digamos, la limpieza y la recolección en los barrios es incluso una de las grandes promesas de campaña. Yo trabajé cuatro años en la gestión de Mariel Fernández y solamente el sueldo que yo tenía era de 25 mil pesos. Y trabajé de lunes a lunes y 12 horas y más también. Gracias. Gracias. Bueno, justamente, digo, es una gran movilización. ¿Hubo gremios que se solidarizaran con los trabajadores municipales que hoy están en disponibilidad y con la compañera despedida? Sí, sí, digo, mi nombre es Cuca, digo, Soler, me dicen Cuca, Soler, no me nombro. Sí, digo, los compañeros de ATE, compañeros de Citram, compañeros Pelliza, digo, de CTA, compañeros Sancheta de la MESID. No quiero olvidarme de ninguno, si no van a enojarse después. Hubo mucho acompañamiento, como el compañero Machi de la PAR, creo que se solidarizan con esto que nos parece que es un atropello. Me reía porque hablaba de la palabra despotismo, ¿sí? Digo, mucho por ahí, los que venimos desde la barriada y nos ha costado por ahí la cuestión de la educación, digo, nos cruzamos con esta palabra y decimos que le queda, digo, como anillo al dedo a la señora intendenta, porque digo, o por lo menos al equipo de la señora intendenta, porque digo, es una práctica despótica la que están teniendo para con esta organización. Digo, que te contaba como se dice, ¿cómo es el NOP? Sí, sí, no. Decía, bueno, ¿tienen comedores? Tenemos comedores. Digo, ¿tienen centros culturales? Tenemos centros culturales. Digo, tenemos trabajo territorial, tienen trabajo territorial. Tenemos módulos productivos, unidades productivas, tienen unidades productivas. Digo, nosotros hasta acá creíamos que podíamos llamar a los compañeros. Con la actitud que están teniendo, digo, insisto, que además de ser despóticos, digo, es una cuestión de persecución a los que no se someten a la voluntad de la reina Batata, que si no está conmigo te corto la cabeza. Así de sencillo. Me resulta llamativo lo simbólico de la olla popular, insisto, en un contexto económico complicado, ¿cuál es la situación de los trabajadores, digamos, o pertenecientes a la organización que prestan un servicio que hay hambre? Sería la pregunta. Mirá, en un país en donde para que te alcance, digo, para la comida solamente en una familia tipo, estamos hablando de que son 104 mil pesos, te podés imaginar con un sueldo municipal como que estaban cobrando la compañera de 25, o para los compañeros como la compañera Nancy Salina, que también es una de las referentes en el territorio, que ha trabajado en la pandemia, digo, y sabe lo que es bancar el tema de un comedor, digo, te preguntame y te va a decir si hay o no hay hambre. Digo, hambre hay en Argentina, digo, y seguimos teniendo un problema altísimo de inflación, digo, y bajísimo de salario. Hasta que esto no se resuelva, nosotros somos parte de la solución, no parte del problema, porque lo que ponemos todos los días, te decía, digo, la voluntad de salir adelante, no somos trabajadores, no salimos a pedirles comida, no salimos a pedirles planes, no salimos a pedirles herramientas, que cumplieran con lo que se habían comprometido. Hasta acá, lo que hacen es oídos solos. Perfecto. Y justamente en el trabajo territorial, ¿qué es lo que se ve, digamos? Porque trabajar en un comedor, trabajar en un merendero, ¿cuál es la realidad concreta de la gente que está en el barrio y que asiste a la olla? Bueno, la realidad de hoy, o las finanzas salinas, la realidad de hoy es que cada día hay más hambre y cada día asiste más gente a la olla. Nosotros la hacemos tres veces por semana y cada día hay más gente. Y a eso le sumamos que tampoco hay herramientas de trabajo. No, 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 olvídate, no. Nosotros tenemos un centro cultural que hace rato estamos pidiendo herramientas para los módulos productivos y no nos da molilla. ¿Cómo nos sostienen? La pulmón, entre todos los compañeros. Enrique Alfaro es mi nombre, de la Grupa Son Patria, estamos con los compañeros del 25 de mayo de Revolución y, bueno, venía a apoyar el reclamo de los compañeros. ¿El resto de las organizaciones están en la misma situación o hay una diferencia de tratamiento entre una organización y otra? No, no hay diferencia. Nosotros nos están faltando un montón de cosas para trabajar en el lugar acá de Moreno y no las están dando. A los compañeros les están faltando un montón de herramientas y no las están entregando. Por eso es el reclamo que estamos acá con los compañeros. Perfecto. En conjunto se hace la fuerza. Exactamente. Venimos a apoyar a los compañeros. Bien, estamos aquí. ¡Ok, si está картathar! No. 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 Gracias.